¿Qué tal? Empezamos con esta clase de pre-lector. El día de hoy vamos a empezar con un pequeño video y a continuación vamos a descubrir por qué este video va relacionado con el capítulo que vamos a leer a continuación. Empezamos viendo el pequeño video. El año está formado por cuatro estaciones. Primavera, verano, otoño e invierno. Vamos a aprender lo que ocurre en cada estación. La primavera es una estación del año donde comienza a hacer mucho calor. Los árboles vuelven a tener hoja. Los campos se ponen verdes y las flores se abren. En el bosque los animales se despiertan y los pájaros hacen su nido. Es la época perfecta para salir a jugar con nuestros amigos. El verano es la época más calurosa del año, por lo que usamos ropa poco abrigada. Es el tiempo de las vacaciones, así que podemos salir a pasear, ir a la playa, nadar o tomar el sol con nuestras familias y amigos. El otoño y la época del año en donde las hojas de los árboles cambian de color, se secan y caen al suelo. Comienza a llover muy seguido y la brisa sopla con mucha fuerza. Las aves salen volando hacia lugares más calientes, mientras pasan los tiempos de lluvia y frío. El invierno es la época más fría del año. La temperatura se coloca por debajo de los 0 grados y todo se cubre de nieve. Si los abrigamos muy bien, podemos salir a jugar con nuestros amigos, lanzándonos bolas de nieve, patinando en el hielo y montándonos en trineo. Primavera, verano, otoño e invierno son las cuatro estaciones del año. Haz clic. Muy bien, vimos un video sobre las estaciones del año y mencionando qué características hay en cada estación. En verano hace sol, podemos tener ropa más holgada, podemos vestir no shorts, sandalias, bibiris y podemos ir a lugares como por ejemplo la playa. En la primavera comienza a salir un poco de sol y también podemos tener un poquito de ropa no tan abrigada. Podemos estar en pantalón, en polo, ¿no? En el otoño ya comienza a cambiar el clima, ¿no? Ya comienza a correr un poco más de viento, las hojas caen, el color de hojas también cambia y ya comenzamos a ponernos un poquito de ropa más abrigada. En cambio, en el invierno ya el clima ya es más frío, ¿no? Ya a veces por acá, a veces acá en Lima, Garúa, corren bastante aire y tenemos que abrigarnos bien porque podemos, este, contraer una enfermedad, gripe o algo, ¿no? El día de hoy justo en la lectura habla sobre las estaciones, relaciona a las estaciones del año y sobre, vamos a descubrir qué estación del año le gusta a Domingo Teporino. Vamos a observar a continuación la lectura del capítulo 1 del día de hoy. Bueno, vamos a empezar. Capítulo 1. En el cual hacen un campamento. ¿De qué tratará? Yo ya lo he leído, tú también lo habrás leído, pero vamos a recordar qué es lo que trae. Y de aquí va a salir la actividad que vas a hacer para casa. Yo sí, hay un momento preciso en que la punta de los zacates se vuelve dorada, la luz espesa como si fuera a convertirse en miel y las sombras se recuestan suavemente sobre la pradera. En ese instante hemos entrado al reinado de la luz. Los valles se mudecen mientras un suave y misterioso murmullo circula entre los pincinos, los hoyameles y los pinos. Hardway, se trata de un relato que solo los árboles comprenden. En el kiosco de la plaza se reúne un coro de aves para practicar sus canciones. Le cantan al sol para que se sonroje y así pinte el cielo de rojos y naranjas. Sobre las bancas de madera se sientan viejos animales que han sacado a pasear sus sombreros y bastones. Y C, si te sientas entre ellos podrás escuchar historias que sucedieron muchos atardeceres atrás. ¿A qué se refieren esas personas? Son las personas de la tercera edad, que salen a conversar contando anécdotas pasadas. Las tardes de otoño en el refugio son hermosas, sin duda, pero a diferencia de la mayoría de los animales, Domingo Toporinco no se relaja con la llegada de la tarde. Para él es una cuenta regresiva. Se inquieta por terminar todos sus pendientes antes de que termine el día. Aunque no se me ocurre qué tantos pendientes pudiera tener un Toporinco. Aquella tarde, Domingo estaba doblemente inquieto, pues no solo se acababa el día, también se secaba el último charco del verano. Recientemente había brincado, chapoteado y salpicado en ciento de ellos. Pero ahora las lluvias se habían marchado y no había más charcos durante un buen día. Al parecer a Domingo le gustaba esta temporada y la cual donde llovía, ¿no? Y se le formaba charco. Acá está Domingo, observando qué? Mucho arco. Brincoteo por todo el refugio hasta que finalmente en un recoveco del bosque oscuro encontró el último charco. Al ver la superficie del agua recordó muchas de las aventuras que tuvo durante el verano. Quiere decir que en esta época del verano, en este lugar llueve y a él le gusta brincotear en los charcos. Qué injusto, pensó el verano. El verano pasó volando y lo único que dejó es ese charquito lodoso. Su época favorita de la estación del año es el verano. Pero no era el momento para ponerse exigente, pues el agua desaparecía en cualquier momento. Domingo se concentró para disfrutar aquel instante. Brincó muy alto, muy alto y al aterrizar desparramó el agua afuera de su charco. Entonces Domingo se apresuró a escribir un mensaje sobre la tierra húmeda. Hasta siempre verano, llegaste tarde y te fuiste. Listo, el otoño había comenzado. Quiere decir que ya había terminado el verano y había comenzado el otoño. Al volver a la pradera, se percató de que el mundo oscurecía rápidamente por andar buscando charcos. Se había perdido del atardecer. Sin embargo, notó que a pesar de que el sol ya no estaba en el cielo, la punta de los volcanes aún seguía iluminada por sus rayos rojizos. Lo bueno de vivir al lado de un gigante es que el tiempo se alarga un poquito, pensó el teporín. Caminó rumbo a la penumbra y unos versos que le venía que le había enseñado mamá musaraña aparecieron en su mente. Mientras brincas, mientras ríes, pienso en ti. Mientras lloras, mientras sueñas, piensa en mí. Y como si de un hechizo se tratara, la imagen de mamá musaraña apareció en la mente del niño. ¿Qué estará haciendo en este preciso momento? Estar escuchando un programa de Radio Magma, platicando con algún cuatacho o leyendo un libro de animales. Luego, luego apareció la imagen de su hermana Casilda y supuso que estaría haciendo cosas más interesantes que caminar sin rumbo. Sin perder más tiempo, brincoteó hasta la colina Santa Cruz. Casilda estaba acostada sobre el suelo y rodeada de hojas de papel. ¿Qué dibujas? Preguntó Domingo. Y cuando entró a la amarillera de su hermana menor. ¿Dibujos? Contestó Casilda sin quitar medio ojo de su hoja. Ya veo. ¿Pero de qué? Pues de cosas. Hermana, no seas maleducada y hazme caso. Pero en ese momento, Casilda no tenía antojo de ser educada y continuó dibujando. Entonces, a Domingo no le quedó más que tratar de descubrir el significado de los dibujos por sí misma. Caminó alrededor de las hojas y observó los trazos del lápiz sobre el papel. Las niñas se alargaban, se torcían y se cruzaban para formar orejas para Casilda. ¿Qué estará dibujando? Y al poner más atención, Domingo descubrió a sí mismo en una de las hojas. Después, encontró a Tejón Meléndez y a Casilda. No dibujas tan mal, afirmó el teporino. Casilda le regaló una educada sonrisa a su hermano sin dejar de dibujar un instante. Acá están las imágenes que estaba haciendo Casilda. Mientras Domingo encontró otros dibujos donde estaban Mamá Musaraña, Maestro Lalo, Chulo San y Otilio Latusa. Y uno que otro pariente lejano. Hasta yo fui retratado en alguna de sus obras. Estoy haciendo dibujos de nuestras aventuras, dijo finalmente Casilda, mientras dejaba su lápiz sobre el sueño. Y tengo un montón. Mira, Casilda se puso de pie y le mostró a Domingo un grupo de canastas que colgaba en una hilera vertical. Cada canasta representaba una estación del año y dentro de cada una estaban los dibujos que Casilda habían hecho durante esas temporadas. Entre más abajo estaban las canastas más viejos eran los dibujos. Domingo tomó uno de los papeles y lo observó con atención. Ya no me acordaba de esto, exclamó Domingo, cuando se vio a sí mismo tocando su trompeta entre la nieve de invierno. Fue helada, fue una helada melodía la que toqué aquella tarde, abregó. Y aquí fue cuando hicimos una gelatina gigante, comentó Casilda. Mientras mostraba otro dibujo, es cierto, dijo Domingo, brincamos sobre la gelatina como si fuera un trapolín. ¿Te acuerdas qué pasó cuando Tejón Meléndez se unió al bricoteo? Domingo saltó una cacajada en cuanto a la imagen de Tejón Meléndez sumergido en la gelatina volvió a su mente. Tuvimos que comernos toda la gelatina de alrededor para sacarlo, dijo Casilda carcajeándose junto a su hermano. Observaron los dibujos de las canastas un largo rato hasta que ya no hubieron más aventuras que recordar. Entonces Domingo dio una pila de dibujos que estaban sobre el suelo y al revisarlos notó algo peculiar. Nada de lo que estaba dibujado en esas hojas había sucedido. Casilda eres una teporinga engañadora. Tú nunca has volado un avión ni eres amiga de un dinosaurio y estoy segurísimo que nunca has estado en la luna. Entonces ella le explicó que ahora iba a hacer las cosas al revés. Primero haré el dibujo y después tendré la aventura, dijo educadamente. ¿Estás diciendo que estas imágenes se van a volver realidad? Exclamó el teporingo con un puñado de predicciones en la mano. Pues ya veremos. Entonces los ojos de Casilda se apretaron como si intentara ver algo muy lejano. Sacó una hoja de papel que tenía bien guardada en una de las bolsas de su pantalón y dijo esta es la última aventura que tendremos a ver exclamó Domingo con un brinco. Casilda ocultó el papel y Domingo bricoteó desesperado alrededor de su hermana pero ella se negó a mostrarlo una y otra vez. Ver este dibujo sería como ese directo al final de un libro sin leer los capítulos del medio. Domingo recordó que muchas veces mientras leía había estado tentado en dar un gran brinco saltarse todos los capítulos e irse directo a la última página para saber el fin de la historia. Pero todas las veces que había dado ese brinco el libro perdía su lado. Por eso aceptó que su hermana tenía un poquito de razón. Aún así le seguía pareciendo injusto que ella al ser la creadora de la imagen conociera perfectamente su contenido. Sí pero de aquí a que termine el otoño ya lo voy a haber olvidado lo prometo dijo su hermana con mucha seguridad. Está bien confía en tu mala memoria concluyó Domingo. Pusieron el papel en la canasta más alta y prometieron no volver a tocarla hasta que terminara el otoño. Domingo trató de no pensar más en el dibujo pero cada vez que venía la canasta aunque fuera de rimojo su ansiedad crecía. Se asomó por la ventana para distraerse. Ya era de noche y la luna salía lentamente entre los ojos. Su mente le incontió brevemente sobre el astro que iba al bajar cayó dentro de la canasta. ¿Crees que sea posible dormirse de aquí al invierno? Preguntó domingo pues los osos pueden dormir meses y meses sin parar contestó Casilda se llama inviernal lo hacen en invierno para despertarse de primavera de ahí viene la palabra inviernación lo leí en un libro respondió Casilda con demasiada seguridad domingo pensó en la nieve el hielo y todas las cosas divertidas que pueden hacerse en invierno y si inviernamos ahora sugirió podemos despertarnos cuando acabe el otoño es decir otoñamos es una idea interesante hermano oso contestó Casilda emocionada entonces los hermanos levantaron un campamento de otoñación se pusieron sus mejores pijamas y se despidieron con un larguísimo bostezo un bostezo de oso cerraron los ojos los más fuertes que pudieron y se despidieron del otoño y apenas comenzaron muy bien chicos un pequeño resumen de la historia ellos bueno Toporingo estaba despidiendo el verano que era su estación favorita estaba recordando algunas algunas palabras de la mamusa araña y también se recordó de su hermana que estaba haciendo su hermano se fue de un brinco a la cueva de su hermanita y descubrió que su hermano estaba dibujando ¿no? y dibujaba ¿qué dibujaba? dibujaba las anécdotas que ellos habían tenido en el verano ¿no? y también tenía una cestita en la cual tenía las anécdotas anteriores ¿no? y en cada estación ¿no? y ellos y domingo no se acordaba de algunas anécdotas a raíz de que su hermana había dibujado las anécdotas él comenzó a recordar y una muy graciosa de que su amigo se había caído en la gelatina y al final tuvieron que comer la gelatina para que él pudiera ¿no? y esa es la que va a ser tu tarea Lido la tarea va a ser la siguiente vas a vas a escribir una anécdota en la cual especifiques en qué estación del año sucedió y con quién y la vas a dibujar una anécdota chistosa divertida una anécdota que te puede haber este llenado de risa ¿no? en la cual me voy a repetir expliques en qué estación sucedió y con quién pasó y la dibujas muy bien chicos esa es tu tarea número uno la tarea número dos va a ser la siguiente vas a leer el capítulo dos de esta pequeña lectura y la próxima clase te voy a tener preparado un juego relacionado a este capítulo muy bien chicos nos vemos en la siguiente clase un beso que el Señor nos bendiga adiós un we 있어요 aquí tenemos nos bendiga les heavens que lo nos bendiga